Mandan a despertar a Gustavo Petro, el país Valdés Peñadero. El máximo líder del pacto histórico es blanco y críticas entre otros factores por la situación económica que afronta Colombia. El presidente de la República Gustavo Petro se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, el mandatario reconocido por ser activo en sus redes sociales publicó un mensaje a través de su cuenta X, en el que dio a entender que la situación económica que vive en el país no representa un derrumbe económico, dando un parte de tranquilidad ante las múltiples críticas que afronta en los últimos días. De hecho, el máximo líder del pacto histórico señaló que quienes manifiestan incluso que el país está en medio de una recesión, hacen parte de una narrativa mediática que carece de verdad. El jefe de Estado acompañó su mensaje con una imagen en la que muestra el que sería el comportamiento económico del territorio nacional desde 2019. En la narrativa mediática hablan del derrumbe económico, de recesión, etc. Esto no es cierto. Este es el comportamiento económico del país desde 2019 hasta la fecha. No obstante, a pesar de acompañar dicho mensaje con la gráfica, las críticas contra el máximo líder del pacto histórico no se hicieron esperar. Diferentes referentes de la política nacional, incluidos algunos de sus más reconocidos detractores, reaccionaron contra el jefe de Estado por la misma vía. Por ejemplo, un excandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, que se ha manifestado en contra de Gustavo Petro en diferentes oportunidades, le mandó un mensaje al mandatario en el que lo invita a despertar, puesto que el país va al despeñadero. El también ex ministro de Defensa instó al mandatario a hablar con la gente. Esto teniendo en cuenta que, para él, la situación económica es grave, afectando sectores como construcción, comercio, industria, turismo, externo, salud, financiero, alimentos. Pinzón aprovechó además para señalar que la inseguridad ha llegado a un punto tal que se tomó del campo y las ciudades. Despierta el presidente del país, va al despeñadero. Habla con la gente. No es percepción. Situación económica es grave. Todos los sectores están afectados. Construcción, comercio, industria, turismo, externo, salud, financiero, alimentos, etc. Inseguridad tomó el campo y las ciudades. Juan Carlos Pinzón ya había sacado a relucir múltiples errores del actual gobierno nacional. Cabe resaltar que pocos días atrás de que Pinzón publicara este mensaje en su cuenta de X, quien fuera también embajador de Colombia en Estados Unidos, resaltó los más recientes escándalos de la actual administración nacional. Fueron ellos el pago duplicado y hasta triplicado de sueldos a funcionarios del estado, lo que obligó al Ministerio de Hacienda a emitir una alerta para recuperar recursos. Esto además de la caída del nombramiento del embajador en México, Moisés Linco, así como los bloqueos en Antioquia y Chocó, por parte de grupos indígenas y la erradicación de la reforma laboral en el Senado de la República, con solo tres firmas.